Cuéntame de tu silencio Cuéntame tus ilusiones El mundo te negó la vida Pero tú supiste reparar la herida Hasta te vi bailando El mundo te dejó latiendo por el timbre Hay que estar agradecidos Recibiendo y dando El mundo viene girando La vida Te la vamos creando Cuéntame 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 Yo te escucharé Tantos años me han pasado Tantas veces me han tumbado Muchas más me han levantado Va a ser un nuevo llegado Una sonrisa, corazón Una sonrisa Hoy es tu día Radiante melodía Radiante como el mundo Viene girando La vida La vemos creando La vemos La vemos Yo te escucharé Y yo te escucharé La vemos 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 La vemos